Yo pasé de ser agricultor en los campos de California a la Estación Espacial Internacional, pero lograr mi sueño de ser astronauta no fue nada fácil. Mi historia se vio como el logro del sueño americano. Un campesino, hijo de inmigrantes mexicanos que llegó a ser astronauta. Aunque me tocó nacer en Estados Unidos, yo me siento mexicano. En mi sesión magistral en Grand Masters te enseñaré cómo soñar en grande. Siempre entrega más de lo que la gente espera de ti. La NASA me rechazó no una, dos, ni tres veces. Fueron once veces. No te rindas. Insiste las veces que sean necesarias. ¿Hay vida en el espacio? ¿Cómo se siente llegar allá? ¿A qué huele? Te voy a impartir un pequeño curso en mecánica orbital. Pero no te me asustes, porque la vamos a hacer de una forma muy divertida. Es un ride que hasta a Disneylandia le da envidia. Tuve que salir del mundo para darme cuenta que allí abajo somos solo uno. El espacio es para todos. Creo que lo primero que hay que hacer es conocer nuestro sistema solar. Te quiero compartir las siete lecciones del liderazgo y trabajo en equipo que aprendí en la NASA. Te contaré de la decisión más difícil que he tomado en mi vida. Y las dificultades que habrá que resolver para que podamos establecer una base permanente en la Luna o llegar algún día al planeta Marte. Cambia ese chip y en vez de decir, no puedo, pregúntate, ¿cómo le hago? Yo creo que hasta hoy solo mi familia y un par de amigos han escuchado lo que a ti te voy a apuntar. Soy el astronauta José Hernández. Y esto es Grand Masters. Lo mejor de los mejores. Ten cuidado con lo que sueñas porque puedes obtenerlo.